El coronel de la 25 compañía habla con nosotros en relación a temas importantes para el municipio con relación a hechos que han ocurrido en los últimos días Nace Anyway HC Consulting, como su nombre lo dice una empresa dedicada a la consulta y a las encuestas, buena hora Hechos violentos en la zona sur del país, específicamente en San Juan de la Maguana dejan muertos y heridos Una discusión, amigos televidentes, entre carretilleros haitianos y dominicanos termina en desgracia Y la enfermedad de la moda, amigos televidentes, la chingungunya está azotando a boca Esta vez, 15 miembros de una misma familia están infectados Y en otra información, amigos, el encargado de la dotación policial para Vaya Ibe, Yuma y Boca de Yuma nos habla de sus nuevas funciones Y en momentos tan críticos como estos, los que vivimos precisamente ahora en materia de salud el doctor Polo nos habla de prevención Los crímenes pasionales están a la orden del día Un hombre mata a su mujer a palos y cuchilladas y luego se quita la vida Importante, amigos, que en las primeras dos semanas de operaciones del centro de emergencia 911 se han atendido 8,430 emergencias reales Tenemos el informe Y en la nota internacional de la noche, amigos televidentes, tenemos que los Estados Unidos reconoce operaciones secretas en Libia y otras noticias con las que aquí en la última hora les daremos la vuelta al mundo en un solo minuto Estos son los hechos que forman parte del pasado reciente y que usted podrá ver aquí y ahora en A Última Hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!